¿Qué pasa mis palitas? Soy Heri y el primero es un nuevo vídeo de primerísimas impresiones Estamos en Rock Light de construcción de barajas, defensa de torres Está guapo, ¿vale? Se llama CD2, CD2, Trap Buster En fin, vamos a darle caña, vamos a ver qué tal Se ve bastante divertido porque estoy viendo un trailer, se ve guay Se le hizo una carta, supongo que nos enseñará a jugar ¡Uh! El arte es muy bonito, tiene costes Chicken Magic Exhaust Vale, Ground Debe ser colocada en el suelo, Chicken Magic Convierte cualquier enemigo aleatorio en el mapa en un pollo Devora enemigos, incrementa el daño en uno permanentemente por cada 15 enemigos asesinados Hace gran daño, cada ataque cuesta un ¿qué? Vamos a ver el Curset Abyss este ¿Vale? ¡Uh! Escenario, bueno, la selección de caminos, el estilo ¿Qué han tirado? Han tirado con el patio, un segundo Se ha caído la pinza de la ropa de alguien que estaría, pues eso, habrá reventado la pinza y habrá caído, yo que sé, me suena la polla Eh... ¿por qué? Vamos a abrir el juego definitivamente Me la pela, me la pela A ver, supongo que tenemos que defender esta entrada Los enemigos salen de aquí, ¿entiendo? Vale, esto me gusta, esto me gusta Tenemos 3 de maná Ah, pero claro, ¿cómo, cómo, cómo, cómo castigo yo esto? Si cuesta 4 Vaya cagada, ¿no? Mira, puedes aumentar la velocidad también Sharp spike, hace daños enemigos Trapa de pinchos ¡Ey! Bones enemies in the arrow direction Los enemigos vienen por aquí, fija un camino, lo típico, ¿no? Esto es en el suelo Y esto es donde se coloca, tío ¿Así? Ok Spikes Y spikes, por ejemplo, ya no tengo más maná Vale, me gusta que marque el cooldown, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner esto para acá Así Si sobreviven El bounce los lanza para atrás Y vuelven a avanzar y pincharse Ah, mira, esto va aumentando ¿Llegará hasta 4? Uy, casi se escapa 1, tío Ahora ¿Cómo hacemos esto? Voy a ponerte aquí Se los traga Así ¡Qué guapo! Vale, ¿y cómo saco cartas? ¿Puedo sacar cartas? 2 2 Ha sido buena idea Poner el rebote aquí, ¿eh? Uh, que se me escapa 1, tío Se escapa 1, se escapa 1 Se escapan varios, de hecho Pero es que no sé cómo sacar más cartas ¡Ah, cojones! Había que darle al enano este Y yo sufriendo Vale, pues ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner este pincho aquí Mirando para allá No, no deja Pues esto aquí Y Spikes Year of Ravage ¿Qué es esto? Estas ruedas están en constante movimiento Para ir a los enemigos Y esto supongo que lo pondremos Aquí ¿Puedo ponerlo aquí? No me deja Qué pena, ¿eh? Habría sido God Voy a ponerlo aquí ¿Cómo continúo? Play Había que ser redraw Y no me di cuenta ¿Esto ha aumentado su daño? No ¿Qué significa esto? Ah, los empuja hacia el agua El pincho O es esto lo que los empuja Cometelos, cómetelos Oye, ¿por qué no se los come, tío? Redraw Vale, y después del redraw Pongo más pinchos Todo un caminito de pinchos Ah, pues ya estaría Year of Pain Me gusta este, en verdad Tengo que descartar una carta al ponerla ¿Y esto? Azota a los enemigos para hacer daño No tiene límites de mejora Las primeras tres mejoras Cambiarán la forma de la trampa A ver, quiero ver eso 36 de oro Ah, que puedes mejorar las trampas Eso no lo sabía, coño Podrían decirlo, joder Evento alatorio Horno Campfire Vamos por aquí Eh, me está molando, eh Esto es la versión demo, por cierto El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento Aún no tiene fecha de lanzamiento Pero pronto Espero A lo largo del año Ajá, yo quiero colocar esta vaina Voy a ponerlo ahí Y un muro No, un muro ahí no El muro Supongo que tiene que estar aquí, ¿no? Tampoco puedo ponerlo ahí Solo puedo colocarlo donde me indican Pues te coloco ahí A ver, ¿qué pasa? Uf, esto es un poco mierder, ¿no? Esto que acabamos de hacer aquí Play, 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 play Dale Aquí ¿Cuánto daño hacía esto? Cinco Vale, tenemos uno de mana Pues pincho aquí Toma, tu casa ¿Las puedo mejorar? ¿Cómo las mejoro? Auto Quizá No, lo he puesto al revés ¿Puedo girarla? Vale, gracias Se pueden girar Vale Más pinchitos Spikes ¿Cómo se podrán mejorar las trampas? Auto No sé qué es auto Vale Pinchito Muerto Y aquí Pues No puedo ponerlo ahí, tío Está como rota, ¿no? La pared Está rota la pared Pues mira, aquí mismo Ahí está ¿Esto qué hacía? Ah, es verdad Que no tenía límite de mejoras Cierto ¿Por dos? Liada, liada, liada Que flipas, liada Que flipas, eh Vale Vamos a poner esto aquí Bien ¿Puedo poner algo por aquí? Por aquí no, ¿no? Esto aquí no hace nada, realmente No Redraw No me gusta mucho El chisme ese que pusimos De cuatro costes No me gusta nada, tío Esto lo voy a ponerlo aquí ¿Puedo girar hacia cualquier lado? Da igual, ¿no? Ah Ah, bueno Hace uno de daño Ah, no, hace tres O sea, llega a ser hasta tres de daño Quieto, quieto, quieto ¿De dónde va? Bien Casi se escapa, tú Infierno de Punzante Lo que sea Es un poder Ah, que hay diferentes tipos Skill Ganas dos de fuerza Reusa la fuerza en dos Después de un turno Añade cuatro spikes Agota A la mano Todas las cartas sharp Más cuatro en este combate Claro, cuesta cuatro Muchísimo A ver el mercader Tengo 160 monedas Skill Incrementa la velocidad dos veces Shining Poder Por cada carta de exhaust Jugada Un random Non Zero Car Ah, una carta anatoria Que no sea de coste cero Se convierte en cero Uff Remover carta Voy a quitarme Estoy por quitarme esto, ¿no? Voy a quitarme un sharp De estos Un muro Vale Ok, seguimos Campfire O evento Quiero ver el horno Bueno, hay horno por la izquierda también Vamos al evento Bueno, no puedo encontrar ningún rastro de humanos en esta cueva No sé qué Pero déjame leer, coño Holy Grail Si curarme 5 Remover una carta O explorar lo desconocido Parece que nada, ¿no? Me he cagado encima Con lo desconocido Qué pena Me he cagado encima, literalmente Vale, mola, mola, mola Mola el concepto roguelike que le he metido al juego, ¿eh? Vienen por ahí Por lo cual Vamos a poner esto Esto hay que ponerlo No, esto no El curse abyss Hay que ponerlo cuando los enemigos están debilitados Delante de un goal ¿Sabes? Mira, podemos poner esto aquí ¿Quieres poner eso ahí? Quita, coño Hermano Joder, está buggeadísimo eso Vamos a poner esto aquí Y delante Ponemos un curse abyss Yo creo ¿Qué cojones es eso? Tanquean mucho, ¿eh? Vale, ¿puedo poner esto aquí? ¿Esto sea algo? Vale Aquí, supongo ¿Se muere? Bien Vamos a poner otra de esta aquí Bien Aquí voy a intentar poner al que come, ¿vale? Vale, hagamos redraw Mmm, voy a buscar el sharp hell también, ¿eh? Es que, claro El sharp wall también gana más cuatro Esto es buenísimo ¿Qué coño es eso? Poder Vale Aquí tengo que poner esto Porque estos vuelan No les hacen daño a los pinchos del suelo Liada, ¿eh? Vale Vale Se me escapan Ah, no Se me escapan algunos Gente Vamos a poner esto Para que salten Para atrás, ¿no? Para allá ¿Funcionará con los voladores? No funciona con los voladores Quiero poner esto Pero ya creo que es demasiado tarde Vale Vamos a poner sharp spikes Quizás nueve, tío Es buenísimo el poder, ¿eh? Ahora sí Nah, el poder es una locura, tío ¿Cómo lo evitan? Mira, mira Por un lateral ¿Cómo lo evitan, eh? Me he comido dos hostias en esta partida Ya está Me comí un par de hostias Skill Duplicas una trampa Cuesta cero y se agota Poder Ganas un antigravity Descartas una cartelatoria de tu mano Al principio de cada turno Ganas un antigravity Affects enemy displacement effects Duplicas una trampa Nada, paso, tío No quiero nada, ¿vale? Quiero llegar al boss A ver cómo es Campfire Ah, no, ¿qué? Aquí primero Vale, vienen voladores Terrestres Viene un poquito de todo En este mapa ¿Tienen diferentes caminos? Vale, ¿cómo empezamos esta vaina? Viene por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, por aquí no pueden pasar Tenemos el sharp hell Por lo cual Creo que lo suyo va a ser poner Joder, macho Esto Y esto ¿Vale? Y buscar el sharp Este Dale, caña Vamos a buscar el sharp No lo voy a conseguir Pero Y sobrevive, tío Tócate la polla No puedo Ah Bueno Red draw, rápido Vamos a poner esto Aquí No quiero poner esto Tío Red draw, red draw Red draw, red draw Red draw, rápido Red draw, red draw Red draw, red draw Joder, lo que tarda Vale, esto es bastante bueno ¿Qué pasa? Está bugeadísimo Este, coño Y otro pincho, ¿no? Vale, vamos a buscar El poder Hay que buscar el poder Como sea Bueno, funciona con los voladores La rueda Tremenda mierda Tremenda mierda, tío ¿Cómo enfrento yo a estos tíos? Porque esto no pega, ¿no? Red draw Me encantaría utilizarlo Pero ¿Cómo me defiendo yo De este tío Que viene por ahí? Me lo tanqueo, ¿vale? Me lo voy a tanquear Quiero utilizar esto Van a entrarme mucha peña Joder, es que avanza muy rápido todo, ¿no? Si pudiera mejorar las cosas Pero de verdad que no sé cómo mejorar, ¿eh? No tengo ni idea O no me lo han explicado O no se puede Vale, he tanqueado demasiados enemigos Esto Es bueno, ¿eh? Realmente Pero Duplica tu energía Vale, eso es buenísimo Campfire Mejoras una carta Aquí podemos mejorar las cartas Curarse hay de vida A ver cómo son las mejoras A ver la mejora del char De 4 a 1 ¿Cómo? Hace el doble de daño Hace el doble de daño 1 Esto no lo han pensado bien Esto sería bueno, tío Pero cómo que de 4 a 1 Eso está bugueado, ¿no? Lo mejor ahora mismo Bruja El demonio seductor Bruja Transformar 3 cartas Vale, esta Esta Y un trampolín Uy, a ver qué me ha dado Con ganas 2 de fuerza Reduce, vale Magic Flute Scrap All Block Traps Ground Traps Speed más 3 Convierte en chatarra Todas las trampas Que sean De bloquear Las trampas De suelo Ganan más 3 de velocidad La próxima carta Que juegues No costará maná Pero se agotará No ha estado mal realmente, ¿eh? A ver aquí Igual muero en breve, ¿eh? Pero eso de que el poder cueste 1 Creo que está mal Está bastante mal O tiene que estarlo Vamos Es que Agua así ¿Ya está? No tiene como mucho sentido, ¿no? Creo que es mejor aquí Hostia, no tiene mucho sentido Que eso cueste 1, tío Hay algo raro ahí, ¿eh? Hay algo raro ahí No tiene sentido Que eso cueste 1 Coño, he puesto aquí la trampa Ah, ¿se puede poner debajo de esto? No lo sabía Voy a poner todos los pinchos, ¿vale? Mierda Bueno Vale, ahora voy a acumular un poco de maná Y utilizar el sacrificio Retro Esto es una carta Esto es de bloqueo No, ¿no? A ver, ¿quiere jugar esto? Las de suelo ganan velocidad He puesto mal esto, pero bueno 2,2 Son mucho más rápidas Las trampas de suelo Tira para acá ¿Dónde vas, bobo? Mierda ¿Puedo hacer algo para evitar esto? No, no quería hacer eso Chiriota Lo que tanquean, ¿no? Vale, ya no puedo poner más trampas Creo Esto es lo último ya ¿Y estos gigantotes? Son lentos, pero... No puedo hacer nada, ¿no? Bueno, puedo hacer esto Me lo he hecho perfect, ¿no? Me lo he hecho perfect, cabrón Demon Spike Cuesta cero Añades un Demon Spike A tu pila de descarte Cuesta cero, ¿eh? Hace solo dos Robas 12 cartas Una Voy a llevar esto Realmente Creo que te puede sacar De un aprieto El Demon Spike ¿Esto qué es? Esto es como élite Esto es élite Vale, hay que poner los... Las... Cuchillas ahí Que pegan en un horizontal Es que no tiene sentido Que me den esto Que esto cueste uno ¿Qué sentido que esto cueste? O sea, ¿qué sentido tiene Que cueste uno, tío? ¿Esto hace más daño? El... No, cuesta cero Vale Vamos a hinchar esto De pinchos ¡Ay, hijo de puta! Han cambiado de dirección No me di cuenta de eso Me gusta mucho el rebote ese Vale, ahora mismo tienen Tres segundos ¿Vale? Y si hago así 2,2 ¡Ay, puta madre! Quiero poner esto Sabes que le faltan Reliquias Reliquias que te den mejoras Uy, ¿esto qué es? Ufo de vida Health bonus Típicas reliquias Del Slate Spire ¿Sabes? Vale, cuida por aquí Cagada Cagadísima, cagadísima, cagadísima Cagada absolutamente monumental Cagada absolutamente monumental, tío Me olvidé de ese lado de abajo Esto volverá a empezar, ¿no? Sharp ¡Uh, sharp! Disparas una flecha La cantidad de flechas es igual a 1 Por número de cartas sharp jugadas Ojo de ilusión Lanzas un cañón muy poderoso Cargas un cañón cuando... Vale Cuando añades cartas a tu mano Reseteé el CD de las trampas de suelo Que estén a rango Esto es muy bueno, ¿eh? Pero el sharp crossbow me da mucho la atención Esto volverá a empezar, ¿no? Vamos a probar eso Qué pena no haber podido ver el boss ¿Cómo es el boss? Ah, qué pena Es que queda muchísimo para llegar al boss otra vez A ver cómo es esta carta que nos acabamos de llevar Quiero verla nada más, ¿vale? ¿Dónde está? Sharp crossbow ¿Por qué no puedo ponerla ahí? Not on the... ¡Ah! Que es un muro Es un putísimo muro A ver Quitas uno Bien, ¿no? Bueno, ahora quitas uno también ¿Cómo que uno también? ¿Cómo que uno también? ¿Cómo que uno también? Oye, el mapa por lo que veo es aleatorio, ¿no? Este mapa no me suena de nada Está bugueado Tendría que escalar más, ¿no? No es que esta carta Dipara flechas La cantidad de flechas es igual a 1 por número de sharp cards played jugadas Es a la hora de ponerla O sea, que tienes que mantenerla en tu mazo Ah, tío Claro, tienes que mantenerla en tu mazo hasta que la juegas Eso es una putada, ¿eh? Y eso no te lo explican Vale, y ahora si la pongo, entonces ¡Uno! Se jugó de un montón de cartas sharp ya ¡Ah, mira, 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 mira cómo dispara! Ahora sí Lástima que quita uno, ¿sabes? Quita muy poquito Claro, es que es cuando la juegas Yo pensé que ibas calando con las cartas sharp que ibas jugando Engranaje del dolor Este es bastante bueno Quita mucho más que la otra A verla Quita mucho más Quita 5 La otra quita 3 Creo Es mucho mejor En todos los aspectos Jiroff no sé qué Claro, tienes que mantenerla ahí, ¿no? Es un poco mierder eso A ver Quiero jugar esto Quiero jugar eso, ¿vale? La rueda del dolor esa Aquí, rueda del dolor Eso es un muro Tú, puta madre En bicicleta ¿Puedo ponerla aquí? Aquí Y descarto Pues un muro Quita mucho más Joder, que si quieres 4, quita No, quita uno Solo que pega más rápido, ¿no? Porque pega 5 Supuestamente Es verdad Es verdad que esto Hago un muro Eso de que vayan a un muro Es una mierda Joder, que difícil es poner las cosas Coño Pues lo pondré aquí Vale, pero ya está Gente, espero que os haya gustado el vídeo La verdad que el juego está El juego está bastante guapo Pinta muy, muy bien Si lo jugáis Que ahora mismo es gratis Si no me equivoco Eh... Porque es la demo Decidme si os lo pasáis ¿Vale? Y me pasáis captura del boss A ver cómo es Espero que te haya gustado Un like, ¿no? Chao Chao Chao